hola 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 estamos aquí empezando más un programa nativos en redes sociales tu programa de todos los sábados esto es nerds volvimos 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 con tu programa nerds de todos los sábados y hoy hablaremos de cultura y tenemos un entrevistado muy especial creo que siempre viene aquí la casa de la casa es de él que es sergio salazar aliaga escribió en el semanario la época tiene ahí un programa en redes sociales muy bueno que es de la cama living de todo eso va a hablar con nuestra entrevista sergio sergio salazar hola sergio gracias venir bueno esa casa creo que es tuya ya no de hace años bueno a dos edu no agradecerte primero por la invitación por estar acá presente segundo porque me acuerdo que contigo hace muchos años hicimos algunos programistas en transmisiones en vivos en facebook no yo ya has logrado materializar en tu propio proyecto tu propio programa hacerte conocer mucho más y yo te felicito de todo corazón y siempre adelante edu no muchas gracias sergio me acuerdo de eso transmisiones en vivo con celular en facebook en tu en tu canal de youtube están algunos programas siempre me revivo para nostálgico voy voy y miro todo tu canal de youtube para ver eso pero gracias sergio bueno pero hablemos de la época serio tienes una columna en la época el periódico la época claro que sigue edu en mira yo tengo una columna ya hace un año que está saliendo en la época pocos saben el nombre de la columna no se llama en realidad el escaramujo porque el escaramujo caramujo porque bueno la mayoría de las personas que me conocen saben que yo soy un amante aferrimo a silvio rodríguez y el escaramujo tiene una simbología muy importante no algo que me siempre me encantó y me mató era si saber no es un derecho seguro será una izquierda entonces siempre he estado al lado de esa izquierda no pero este tiempo ya generando tal vez un contenido más cultural contenido de rock nacional involucrando ya artistas conocidos productores dueños de boliches de todo lo que implica la música popular la música urbana del rock nacional no entonces he estado muy metido en este tiempo es una columna cultural entonces no el josé antonio arce que es un sociólogo boliviano tenía una revista y decía siempre no el arte también es combate haces combate desde el arte no hermano no yo creo que todo lo que uno crea y genera y muestra al público siempre atraviesa un momento de conocimiento y el conocimiento siempre está a través del espíritu y también ahí hay muchas historias de lucha muchas historias de izquierda también una de las entrevistas que más 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 me fascinó fue por ejemplo con panchi maldonado de atajo y él me contaba por ejemplo la canción del nunca más no que él escribe el 2003 él ya estaba en las jornadas que en las jornadas de octubre él estaba marchando movilizándose pero dice él mismo que entra un momento de reflexión dice esto no es suficiente hay que hacer algo más y se van al segundo piquete de huelga porque el primero va a estar en la plaza barroa no donde está ana maría romero campero pero con varios artistas se van a la del montículo no está y mauricio montero si bueno el panchi y bueno algunos músicos más si no me equivoco están los de gonzalo gómez pateando al perro que también tiene otra historia impresionante sobre el tema de la izquierda y es ahí que ofrecen dar un concierto no para acelerar la salida de gonne y no lo logran dar la iglesia nunca la donde estaban en la iglesia nunca les les presta la energía eléctrica nunca les presta la energía eléctrica pero al día siguiente renuncia gonne no todo ello ellos salen pero el momento es salir de ahí me dice panchi yo llego observo todo lo que había estado pasando en el 2003 toda la jornada de octubre y es donde escribo nunca más y en el vídeo están los familiares y heridos de la masacre de octubre no entonces son cosas que a mí me han llevado mucho pienso que además la música y el arte y lo que uno va haciendo tiene que ver con un momento histórico tiene que ver con momentos cíclicos que puede bajar en tu país o te puede pasar en tu vida personal o tener alguna transformación real desde la psiqui hacia afuera hay un escritor brasileño se llama graciano ramos y tiene una frase que me gusta mucho que no existe arte estratosférico o sea por más de las relaciones sociales y políticas pero hablemos de de la cama living cómo es eso de la cama y el análisis de la psicoanalística mira llega llegan dos momentos feos a bolivia no y para mí es profético álvaro garcía linera cuando dice el sol se va a esconder y la luna se va se va porque llegó un momento primero el golpe de estado y después viene la pandemia no son dos momentos donde uno entra en reflexiones comienzas a interiorizarte tienes que seguir en la lucha tienes que utilizar el último átomo de la llama de la vida para reconstruir esos sueños colectivos del poder indígenas que teníamos en ese momento a una masacre en sencata sacaba etcétera vamos a ver entonces sergio tu y tu canal de youtube y volvemos con la reflexión de la cama living por favor dale play si yo fuera presidente cantar y en los discursos para derribar los muros que pecho adentro nos crecen la guitarra seriamente al que sólo ve lo suyo le hablaría sin insultos para que su alma despierte le hablaría sin insultos para que su alma despierte me dirán el inocente el trovador gil y desdudo que el de negro y blanco tuvo un desgarro de la mente el inocente pero seguir esta suerte pero seguir esta suerte de cantante de estarudo convencido que a este mundo darle un verso es urgente la política si quiere tejer a esos asuntos senti pensantes el rumbo vivir bien patria o muerte senti pensantes el rumbo vivir bien patria o muerte me dirán el inocente el trovador gil y desdudo que el de negro y blanco tuvo un desgarro de la mente el inocente del amor y su simiente haré estribillos que seguro podrán desatar los nudos de dos cien o mil oyentes y si de algo se arrepiente la vocación que aquí me puso es de no haber dado más frutos a tanta vida que se viene es de no haber dado más frutos a tanta vida que se viene me dirán el inocente el trovador gil y desdudo que el de negro y blanco tuvo un desgarro de la mente me dirán el inocente el trovador gil y desdudo que el de negro y blanco tuvo un desgarro de la mente el inocente el inocente el inocente el inocente bueno ahí vimos algunos programitas algunos pequeños trechos de tus programitas hablemos de algunas anécdotas Sergio de tu canal en youtube bueno lo que estamos hablando de la cama living justo se da justo en plena pandemia tampoco tenías mucho no podíamos ver la cama geográficamente tenías un espacio totalmente limitado entonces era del cuarto al living de la cama al living y en realidad es una canción de Charlie García que me encanta mucho también entonces lo pusimos así y ahí comenzamos a hablar con un par de personas todo comenzó en hacer algo pero después resultó digamos en que conllevaba mucha reflexión y después ya viene lo del lo del semanario de la época es un el semanario de la época es un desprendimiento de la cama al living es eso quien has entrevistado en la cama al living o sea es tu programa del canal de youtube no ves así de la cama al living he tenido personas como el ex ministro de educación Roberto Aguilar Aguilar estaba Juan Pablo Neri que es un sociólogo joven también muy interesante en realidad es politólogo no sociólogo José Llorenti con Guido Arce sobre el tema del teatro pero creo que el momento más emotivo de la cama al living para mí ha sido cuando tuvimos que hacer una denuncia pública para la liberación de Patricia Hermosa la actual directora de Segip la actual directora de Segip para mí fue muy emotivo muy importante por la amistad el compañerismo que habíamos generado la militancia y toda la estructura y la persecución fue muy dura contra ella contra ella y fue con Alejandra Claros y la defensora del pueblo Nadia Nadia Cruz con ellas dos pero hablamos sobre el tema sobre las irregularidades que estaba haciendo el gobierno de facto de Yanine Áñez en ese momento y por eso fue muy importante después también hablamos sobre el 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 Maiku el discurso de las dos Bolivias dar de un matiz no solamente porque era un protagonista importante en ese momento sino también por la recuperación de ese discurso y llegamos a ver desde Carlos Mediz Naceli o ese debate entre Tamayo y Arguedas de los años 30 de los años 40 ¿no? entre lo lo mestizo lo indio muy muy interesante ¿no? es una justo esa época como es lectura de los años 30 es una época interesante que se discute la nacionalidad lo que es Bolivia entre guerra la guerra del Chaco pero también posguerra del Chaco ¿no? entonces tienes Arguedas ahí y todo lo que era bueno rompiendo con la con la cuestión de la el extraño destroza los balones de la plata ¿no? surge un patino pero también surge un Carlos Medinaceli que de hecho era marxista y poca gente sabe eso es verdad es verdad yo pienso en lo mismo para mí es uno de los mejores momentos en el debate teórico boliviano Ildamundi Ildamundi perdón Ildamundi por ejemplo hay un monstruo mujeres que han escrito a mí el que me mata y creo que es un monstruo y que la revolución y hasta el día de hoy podemos darle una continuidad es Gustavo Navarro Tristán Marof que con la justicia inca él va a marcar y bueno después el nacionalismo mestizaje de Carlos Medinaceli el debate de Tamayo Arguedas entre pedagogía de la nación lo local versus la periferia de Arguedas entonces es un debate muy interesante desde los años 30 y 40 los años 30 es fantástico creo que la biblioteca bicentral le ha publicado muchos libros de esa época justamente Carlos Medinaceli José Antonio Arce Ildamundi que tiene una precursora incluso del feminismo en Bolivia futuros proyectos Sergio que vas a hacer en redes o vas a quedar de la cama de living o vas a ir más allá de la cama lacera no sé bueno ahorita estoy concentrado en mi columna del semanario de la época el escaramujo estoy haciendo una recopilación que creo que no se había hecho hasta el día de hoy y no es porque lo sea y esté aquí y quiera ensalzarme un poco pero he investigado he leído he buscado he buscado en Google he tratado de conseguir libros he encontrado muy pocos sobre la música boliviana pienso y lo voy repitiendo en todos lados donde voy que el mejor hasta el día de hoy puede ser el de Marco Basualdo que es la historia del rock nacional que es como un atlas de bandas ¿no? es un compendio muy bien hecho muy bien hecho pero no es suficiente ¿no? entonces lo que yo he estado tratando de hacer todo este tiempo ahorita son más o menos unos 40 artículos que voy sumando ya en la época donde voy mostrando partes íntimas de los grupos cómo se construyeron cómo se juntaron cuál fue la primera canción todos van a acompañar ¿dónde pueden buscarte Sergio? ¿dónde pueden pillar seguirte en las redes sociales por favor para que te sigan? bueno yo no tengo página no tengo mi canal ahí de YouTube que a veces estaba medio parado pero en mi perfil personal ¿no? Sergio Salazar Aliada y leanme en la época ¿no? ¿todos los domingos? todos los domingos todos los domingos en la época bueno gracias Sergio espero que no sea la última vez creo que te voy a invitar también cuando tiene un problema de radio y vamos a hablar ahí de música y rock también claro bueno gracias Sergio vamos al corte y ya volvemos con más NERS estás viendo NERS ya regresa NERS bueno estamos aquí con Anaí Aluralde gracias Anaí Edu ¿cómo estás? bueno Anaí eres feminista politóloga y parte del colectivo Vanguardia Bolivia exactamente feliz de estar aquí en tu programa tan conocido todos hablan del programa así que ahora estoy acá gracias no sé si alguien ve pero espero que sí vean ahí todos los sábados el programa bueno estamos ahí cerca bueno estamos en el marco del día del niño y vamos a hablar de la construcción social de las niñas ¿qué es eso Anaí? por favor claro yo creo que en Bolivia es importante hablar que en abril hace años ya festejamos recordamos hacen convivencias en los colegios y demás por el día del niño pocas veces se dice niña ¿no? día del niño niña entonces creo que a partir del lenguaje incluso siempre ha habido una invisibilización de las niñas entonces creo que en este mes es importante hablar sobre cómo desde las desde pequeñas nos inducen a lo que supuestamente después nos indican que es natural ¿no? yo siempre he hablado y creo que alguna vez también lo hemos hecho contigo a partir de de Simone de Beauvoir esta autora feminista francesa que hablaba por ejemplo sobre este momento crucial donde a las niñas se les entrega la muñeca ¿no? como asignando asignándoles ya un rol predeterminado para su vida entonces creo que en este mes no estamos en contra de las muñecas ni nada por el estilo pero creo que hay que empezar también a problematizar cómo nuestras niñas empiezan desde desde los 6 7 años incluso antes empiezan empezamos a asignarles roles predeterminados con los discursos canciones y por supuesto hechos ¿no? Simone de Beauvoir decía que es mucho más fácil que al varón al hermano varón se le exima de ciertos roles en la casa cuando a las niñas no se les pide se les exige que empiecen a cumplir esos roles ¿no? entonces creo que es importante que esta reflexión porque seguro todos los colegios van a tener actividades pero ¿qué tanto estamos reproduciendo roles en esas actividades que vayan a hacer? ahora ya ha vuelto la dinámica física presencial entonces creo que es importante que desde tu programa se invite tal vez a las educadoras educadores a que evitemos esta reproducción de roles esta asignación de roles a través justamente de juegos o discursos sexistas ¿no? es interesante lo que dices desde Simone de Beauvoir hay un autor francés también que es Pechex ¿no? que hablaba de la teoría del discurso y de la posición o sea cada discurso el enunciador tiene una posición en la sociedad es obviamente que el enunciador desde nosotros hombres vivimos del patriarcado ¿verdad? el machismo está ahí o sea no es algo que podemos lo que podemos intentar deconstruirnos luchar contra el machista que tenemos dentro ¿no? porque el machismo está ahí pues imposible poner los debates pero decía asigna ya una posición en la sociedad a una niña ¿por qué no celebra el día del niño y de la niña sino el día del niño solamente? ¿no? entonces crece ah rindo no sé digo rindo pleitecia al niño tenemos que rindo y pleitecia al niño al niño pero la niña no existe en esa ecuación exacto ¿no? también Judith Butler decía que el lenguaje nos predetermina ¿no? entonces cuando empezamos incluso ya desde el vientre pasa esto ¿no? es niña entonces ya le asignas más allá de los colores le asignas delicadeza le asignas ternura supuestamente condiciones que son innatas a las mujeres ¿no? y creo que desde ahí creo que también es importante decirlo para cerrar la idea de Simone de Beauvoir ella hace este análisis de la muñeca como tal ¿no? de esta asignación de un rol predeterminado porque la muñeca la niña cuida la muñeca riña la muñeca como ya una hija no es solo su compañerita o su juguete empieza ya a asignársele lo que va a ser un bebé en sus manos ¿no? que le puede riñir que lo tiene que cuidar que le tiene que dar de comer entonces ahí ella descubre y denuncia que no existe esto del instinto maternal que en realidad esto del instinto maternal viene a ser una construcción social sociocultural a partir de esta asignación a partir de ese momento donde le asignamos a nuestras niñas el cuidado del hermanito menor que juegue con las muñecas que juegue a la cocinita pero sobre todo este punto ¿y por qué lo hablo? ¿no? porque también creo que es importante que tu programa sirva para reflexionar sobre este día del niño sobre este mes del niño y de la niña en Bolivia pero sobre todo también denunciar que son lamentablemente en Bolivia estamos con las cifras de embarazo adolescente muy altas ¿no? y ayer justamente hacíamos un análisis con algunas compañeras y cómo viene todo desde una idea de este constructo de que las niñas a partir de que menstruan ya son mujeres ¿no? entonces también creo que hay que empezar a hablar y desmitificar ciertos momentos de nuestra vida de las vidas de las niñas y esta transición a ser mujer ¿no? eso es un debate súper amplio que seguramente espero que tengamos otro espacio para poder hacerlo ¿no? y de hecho vuelvo a recalcar vamos a tener un problema de radio ya anuncia el problema de radio y ahí vamos a tener mucho más tiempo pero justo va eso ¿no? la campaña del embarazo de una niña de 13 años que era son niñas no madres ¿no? cuando la sociedad conservadora quiere decir que son madres tienen un rol de madre pero no son niñas todavía psicológicamente no están preparadas ¿no? para vamos ahorita para darle play ver un videito y ya volvemos Anaís dale play hola perdón estaba posteando una foto en insta y estaba también respondiendo a un mensaje del trabajo todos y todas sabemos que ahora esto es un instrumento de trabajo es para reportarnos con nuestras familias para buscar lo que comemos es para contar cuando salimos con nuestras amigas para poner un libro que nos gusta para sacar los selfies y bueno estaba posteando una foto del día y en eso también recordaba que es bien importante que como mujeres tengamos bien seguras nuestras redes ¿no? tanto Facebook Instagram todas las redes que hay hoy en día y además otras que no conozco ojo ¿no? porque ya hay mi generación yo ya soy tía de varias sobrinas y varias me dicen que hay otro tipo de redes y creo que en todas las que vayan saliendo porque de hecho la tecnología es hermosa nos conecta nos conecta con el mundo entero pero pienso que tenemos que tener una seguridad y también tener nuestro círculo seguro ¿no? saber a quienes agregamos a nuestras redes saber identificar si estás agregando un perfil falso si te están dando like por qué te están dando like o si te escribe alguien que no conoces cuántos amigos tienes en común no tienes en común si tiene foto no tiene foto entonces realmente puede ser muy linda esta manera de conectarnos con el mundo de conectarles con nuestros amigos y amigas más ahora que estamos en esta pandemia que nos ha encerrado y nos ha hecho ensemismarnos en nuestros propios mundos como mujeres tenemos que tener también la responsabilidad del autocuidado ¿no? el autocuidado con una misma el cuidar a tu amiga el cuidar a tu hermana el ver con quién está chateando tal vez tu hermanita menor el tema de las fotos ¿no? creo que hoy en día si bien es hermoso poder retratarnos retratar nuestros momentos retratar con quién estamos también tenemos que hacerlo con responsabilidad y cuidar ¿no? y más si estás con no sé niños o bebés cuidar la imagen y cuidar mucho quiénes ven tus fotos ¿no? entonces después de postear esta foto en insta me ha dado ganas de dar este mensaje de dar el mensaje de que apostemos a que las redes sean un lugar seguro para las mujeres ¿no? redes seguras para nosotras y mucho más seguras para las nuevas generaciones que están tan rodeadas de todo esto de la tecnología y que es hermoso que muchas veces hasta te enseña tu sobrina tu hermana enseña a postear una historia que tal vez tú no sabías cómo hacerla que todo eso que todas esas herramientas todo ese conocimiento que también nuestras nuevas generaciones están adquiriendo se conviertan en herramientas de conocimiento herramientas para denunciar herramientas para crear cosas las mujeres estamos creando contenidos pero que no se conviertan en un instrumento donde nos pueden captar donde nos pueden cosificar donde nos pueden sexualizar por nuestra condición de mujeres entonces ahora voy a ver quiénes le han dado like justo en mi foto pero no quería dejar de dar este mensaje pensando en todas en todas mis hermanas en todas las mujeres de mi vida y en todas las que vienen también volvimos bueno ahí vimos el video qué cuidados más Anaí deben tener ahí quien está en casa no sé los solos padres de familia pero también los adolescentes con las redes sociales sí creo que las redes sociales son algo que nos ha cambiado la vida que nos ha facilitado la vida y que tienen que ser un elemento justamente de seguridad es decir tienen que ser las redes sociales tienen que ser seguras para las mujeres especialmente para las niñas no todo aquí tu escenario dice todas las redes que tenemos el acceso tan fácil esto de la pandemia nos ha nos ha obligado a meternos en redes y nuestras niñas nuestros niños están involucrados considero que hay un riesgo mayor para las niñas siento que por eso las niñas o los adolescentes que me ven o también las compañeras de mi edad que tenemos una sobrina una hermana hagamos que las redes sociales sean un espacio donde las niñas puedan crear pero que su vida que su seguridad su integridad su imagen no peligre entonces creo que hay que estar súper pendiente súper pilas a quien agregas por qué agregas quién te está dando like y por supuesto nuestra labor ya desde tías es estar vigilando eso no desde un control que rompa la privacidad de nuestras de nuestras adolescentes o niñas pero sí desde un control seguro y que les enseñemos que les escuchemos no vayamos directo a reñirles no que por qué no explicarles por qué hay este riesgo qué puede llevarte a hablar con un perfil que no conoces entonces creo que este mes del niño y niña ambos niños y niñas y adolescentes también tienen que estar hablando de estos temas estén en redes postén sus videos postén lo que van a hacer en el colegio pero háganlo con seguridad ¿no? claro con toda cautela y no es dar información personal sobre todo a perfiles que son solo una foto y ahí ahora es más fácil ¿no? bueno Anahí muchas gracias no va a ser la última vez que te invito al programa gracias de verdad bueno y muchas gracias Edu y saludos a todos los niños niños no sé si tienes tus redes sociales donde pueden buscar o tu colectivo bueno yo estoy como Anelita Lujalde y ando posteando ahí algunas de mis lecturas ¿no? novelas este año estoy leyendo novelas escritas por mujeres ah que bonito un año literario entonces sí listo gracias con ustedes hasta aquí nos vemos el próximo sábado hasta luego chao chao y esto fue NERS chao chao y esto fue NERS